Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos adelante con esta nueva temporada asignando un código de error a un solo vídeo. Es lo que decíamos para que sepamos directamente, poniendo en el buscador de YouTube el código, pues que sepamos más o menos qué le está pasando a nuestra caldera. En esta ocasión vamos a hablar de una caldera bastante conocida, de Baxi Roca, la victoria. Hablaremos concretamente de la victoria Condens. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Bueno, como sabéis, en esta caldera hay un código que es un grupo de códigos, ¿no? El grupo y luego al lado el código específico. El grupo de código es una H, ¿no? Seguida de un número, y luego el código específico es el siguiente número. Bueno, entonces, el grupo del código que vamos a hablar es el H01. ¿Y qué código vamos a ver? El 00. Cuando nos salga este grupo con este código, el 00, es que no hay comunicación entre la válvula de gas y la placa electrónica. Entonces, o la tarjeta electrónica, vaya, ¿qué puede estar pasando? Bueno, pues vamos a mirar siempre cableado, cable plano, conexiones, ¿eh? Vamos a, antes de sustituir nada, configurar CN1 y CN2, y si no, pues probablemente nos tocará sustituir la tarjeta principal. Pero en esta caldera, Baxi Roca, Victoria Condens, bueno, pues ya sabemos que en el grupo H01 y el código 00, hay un fallo de comunicación entre la tarjeta electrónica y la válvula de gas, ¿vale? Chao.